Todas las rodillas se doblen Todas las rodillas se doblen Todas las rodillas se doblen El poderoso nombre de Jesús El poderoso nombre de Jesús El poderoso nombre de Jesús Todas las rodillas se doblen Todas rodillas se doblen, todas rodillas se doblen, el poderoso nombre de Jesús. En las tribulaciones, mil veces por siempre de los, en la desesperanza, mil veces por siempre de los, en medio del peligro, mil veces por siempre de los, y en medio del pecado, mil veces por siempre de los. ¡Uей! ¡Uany es un Padre que diga Dios, que diga Dios, que diga Dios es Cristo y santo, santo Dios, santo, 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 santo y santo, santo. ¡Libro alvisión del amor! ¡Una unanna! ¡Anima sólvanes! ¡Animas, crucesce mientos! ¡Animas conquistadoras! ¡Anima de todas las ánimas! ¡Anima del 전ido! ¡Anima de Marín! ¡Anima del centro! ¡Anima de Cristo! ¡Anima del mundo! ¡Anima de la tierra! ¡Anima de la humanidad! ¡Anima solar! ¡Anima lunar! ¡Anima de Oriente! ¡ beş amén! ¡Padre mía! Señor Sacomonte, Señor Claros, Señor Tomás, Señor Secretario, Señor de Sacomonte, hay una de las series y cuentas de este bien, vemos y muy juntos, veamos por aquí, se han ido de San Coratorio, que no se acuerda de ellos, y por todos los necesitados, en todos los planos y niveles de todo el universo, para que todos conjuntamente tengamos luz, paz, amor, conciencia, salud, sabiduría, fuerza, sacrificio, trabajo, fe, esperanza, voluntad, amabilidad, adiós. Señor Padre, con licencia, con licencia de Dios, licencia de Dios, con licencia de Dios, santo, santo, fuerza, santo, inmortal, libres de los alimentos y tener de todos los demás. Ánimas solas, ánimas flotervientes, ánimas computadoras, ánimas todas las ánimas, ánimas de carilla, ánimas de la vida, el centro, el de Cristo, el del mundo, ánimas de la tierra, ánimas de la humanidad, ánimas volátiles, ánimas de la humanidad, ánimas de los remedios, Señor Pateca, Señor Mayawe, a nivel de 100 puntos de este día enfermos en el mundo y por todos los necesitados en todos los planos y niveles de todo el universo para que todos conjuntamente tengamos luz, paz, amor, conciencia, salud, salvaviría, fama, amor, conciencia, salud, salvaviría, pobre ánima de centro, ánima de Cristo, ánima de la tierra, ánima de Norte, Madre mía, Señora Guadalico y Talanti, Señor mi quiste, Señor mi transigua, ánima de los silencios de la serie, en la noche de la luna, en la noche de la salida de los santos, en la noche de México, en la noche de la vida, y por todos los necesitados en todos los planos y niveles de todo el universo, para que todos conjuntamente tengamos, Luz, paz, amor, confianza, salud, satisfacción, fuerza, justicia, trabajo, fe, esperanza, voluntad, y amor, y amor. Luz, paz, amor, y amor, y amor, y amor, y amor. Señor de Chalma, Señor de los Toteos, 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 Señor de los Toteos y Valentos, Señor de los Toteos y Psicotof nutricos, y por todos los necesitados en todos los planos y niveles de todo el universo, para que todos conjuntamente tengamos, Luz, paz, amor, conciencia, salud, sabiduría, fuerza, justicia, y favor, fe, esperanza, voluntad, diario mío. Bendito Dios, toda la Vuelta de Dios. Con licencia de Dios, con licencia de Dios, Espíritu Santo, Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo y Mortal, lléveme al Señor de todo el mundo. En los órdenos, en los conquistadores, en los ánimos, en el sangre de María, en el centro, en el de Cristo, en el mundo, en el de la tierra, en el de una sola renundad ando al centro. En el Cristo, toda la Biblia, en el cielo, en el Cristo, en la castigua, en la cárcel, en el troque, en el Huatl, en el Salvador, en el Uruguay. En el Uruguay, que ahí también lo fue a la información, en la que me estudié enfermo, sino de el mundo, lo que a día más me quedé saliendo a las personas, todas algunas actividades de todo el mundo, y por todos los necesitados en todos los planos y niveles Para que todos conjuntamente tengamos luz, paz, amor, conciencia, salud, sanitaria, fuerza, justicia, trabajo, fe, esperanza, voluntad y armonía. Amén. 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 con los señores guías de la tradición oral y nuestros propios guías personales demos los pasos necesarios para cumplir adecuadamente con nuestra misión en este plano en este tiempo en esta Santísima Tierra la corporación de Concheros traemos Nahuilla y la corporación Azteca pues el que le nombramos el taparrabo pero en las danzas y en los cantos es igual como les digo es igual todos cantamos para Diosito le bailamos le hacemos una oración para Dios porque todo es el mismo nomás es por el vestuario que nos cambia sí, comprens ya tenía yo como 10 años la que me gustó mi danza es la danza del sol sí eso y allá fuimos aprendiendo nosotros antes con el jefe Jerónimo Luna nomás llegaba a la danza sí nomás llegaba a la danza el día 20 de enero que nada más danzábamos luego que llegan los compadritos los águilas llegaron los águilas compadre Sonorita entonces compadre Ernesto de Santo Niño de Atocha es la que nos levantó el estandarte ¿se acuerda compadrito cuando llegó? hace 26 o 27 sí entonces ya hicimos velación compadrito para la imagen de nuestro patrón San Sebastián Marti entonces ya hicimos la velación ya al amanecer ya hacíamos las danzas pues a lo mejor ellos son sacerdotes pero yo me he hecho de amigos con ellos porque yo ya trabajé también allá en el pueblo en la iglesia como fiscal y como topile que uno repica por cualquier cuando hay misa entonces mi amigo no tiene mucho acá a la comadrita le preguntaba yo que si no vivía porque trabajé con él un sacerdote allá fue un gran amigo a él le gustaba dice tú danza porque cuando murió mi mamá él fue a hacer hasta la misa hasta la casa ¿sí? porque fue un gran amigo fue don Marcelino Tecua Marcelino Tecua entonces me hice de amigo entonces él siempre le ha gustado la danza dice no tú síguele en la danza tú no dejes la danza porque la danza es como yo trabajo para para Diosito y para la iglesia sí y pero última vez ahorita sí ahora sí que me peleé con este sacerdote porque no le gusta nada no le gusta nada y vamos a hacer un favor de un casamiento de relación entonces llegamos varios la costumbre es allí testigos familias y todo entonces ¿para qué me traes toda esta gente? si nomás quiero los el matrimonio y los padres es que padre disculpe es que acá la costumbre es que va toda la familia va a ver va a escuchar y todo y nos agarramos dice no no pierdas tiempo dice ve a trabajar tus campos y no que mira me traes harta gente digo mire padre disculpen pero de mi trabajo no me debía de decir eso yo sé lo que hago yo sí yo sé lo que hago sí ya acabé fíjese ya acabé mi campo ya acabé todo y no después ya a último que fui comisionado allá de la iglesia que hicimos un salón grande cuando ahora el temblor que pasó hicimos el salón grande y nosotros nos pusieron como padrinos también ya ay ya me nombra ya disculpe disculpe lo que hemos hablado digo pues usted le digo usted porque yo no tengo nada en contra de usted pero de allí compadritos todos como ahorita compadritos amigos y todo sí compadrito no hay que perder esa fe en la danza y para Diosito como decía un pueblo allá de Santa María lo que estamos estamos y seguir adelante ustedes nunca dejen como les vuelva que llueva que haga calor que no haya alimentos no no nos importa nosotros seguimos adelante porque a veces va a haber y a veces no va a haber todo eso y quedaremos no seguir adelante en la danza y primero Dios compadres eso desesperamos perdemos la fe no compadres como lo que pasa ahorita he yo platicado con los hermanos separados le digo miren hermanos lo que está pasando ahorita con la pandemia no hay que perder la esperanza porque muchas familias perdieron seres amigos seres familia entonces digo no pierdan esa esperanza porque Diosito todo sabe lo que hace y todo va a pasar lo que va a pasar si seguir adelante seguir adelante mira nosotros vieron perdimos también nuestras familias por accidente pero no perdemos la fe no por eso ya no vamos a lanzar ya no vamos a ir a esto no como les digo lo que estamos adelante compadres ¿qué grupos estaban por la montaña? ¿qué gente conocida? anterior cuando usted estaba en esta zona de Chalunay ¿a qué se está hablando? pues acá de ustedes aquí el grupo de la danza donde aquí estaba el compadrito Manuel usted pues ya tenían varios varios compadritos entonces como hace ratito lo estaba platicando cuando venía mi papá seguido a mi mamá hasta el compadrito ahora vamos a ensayar y órale no ellos fueron de mucho ánimo mis papás de mucho ánimo entonces pues ahí donde nos conocimos compadritos todos otros grupos otros grupos a otros grupos de acá del estado o de todo de todo pues acá mi compadrito salvador el grupo los de santoniño de atochagre estaba este compadrito también espinadito Ricardo Ricardo el nieto de Ernesto también ahora los Rodríguez de la corporación de esta encarnación Rodríguez sus hijos ahora quedó la jefa Margarita y este Bernardo uno de los la corporación y este ahí los de los de América compadre Graviel Binadito hermanos pues varios grupos compadre y allí nos hicimos una unión y conformidad también cuando nos dicen que nos apoyen vamos como le digo Emilia nos dijo su marido yo estoy con la jefa mecha adelante como les vuelva yo no les digo no sabes que mejor ya no vayan a danzar porque ya no van con nosotros ya no van con no como les digo van también para Diosito y a cumplir sus danzas la enseñanza es la disciplina compadre si la honradez la disciplina y la honradez porque pues dejar ahora sí dejar agarrado algo de algún compadre de otro grupo pues no se va no se va hay que ser ahorrativos esa es la enseñanza que puede uno dejar compadre la honradez si pregunta este y este usted convivió mucho con el general Jacinto Camay si en esa zona había danzantes había en papasca compadrito pedro martínez todo rupino hilaria la comadre de la luz o hilaria su mamí si los de salichincla don juan pérez luego de la corporación dionisio agustín don trinidad don de jesús análico todos ellos don cirilo compadrito cirilo hasta ahorita estamos conviviendo con este el hijo de compadrito Jacinto rogelio conviviendo va a la casa como van con ahí vamos él es según que hizo es como coro compadre que se llama azteca separado digo no compadre azteca separado porque ya no lo puso azteca así ya lo puso azteca separado porque nomás andan las relaciones cantando no está bien es es él es él sí este no ha cambiado de que hacen mal o hacen bien o van bien compadrito van bien porque no hay diferencia no hay diferencia aquí en la danza con la juventud estamos siguiendo adelante bien compadre porque apenas también son un 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 grupito en San Matías que alancaleca ¿a quién fue la comadrita? Concha ¿no? la comadrita entonces fue Emilia su esposo fueron los padrinos que se levantó el grupito allí entonces dice Emilia ahí vamos dice ahí va bien el grupo entonces pues eso yo me da gusto hay que convivir todos juntos cuando se puede hay que convivir todos juntos como hermanos Él es Dios algo que le gustaría compartirnos, agregar algo que quiera agregar jefe de la entrevista que se nos pasó a preguntarle que quisiera compartir como no sé algo que quisiera decirnos un mensaje que salga de su corazón ah sí pues la verdad que parte mía pues me dio mucho gusto por invitarme a mi compadrito Salvador compadrito en el día todo a todo sin distinción cual ninguna compadritos pues esta reunión nunca ni lo conocía yo compadre Salvador nunca no lo conocía yo esta reunión pero como les digo yo tengo ese corazón convivo con todos convivo con todos compadre Él es Dios 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 Él es Dios